recientemente un lector de así prensa me hizo a través de mi cuenta de twitter me parece una pregunta importantísima que lamento nunca haberme hecho ni abordado que es el tema del papel de los países latinoamericanos en el escenario mundial cuando se trata de la persecución de cristianos en el mundo de manera especial pero no exclusiva en los países árabes donde más están perseguidos los cristianos la respuesta a esta pregunta de cuál es el papel de los países latinoamericanos es una respuesta triste es vergonzosa es ridícula y es inaceptable porque porque los países latinoamericanos donde tenemos la mayoría de los católicos del mundo rara vez y en muy pocas excepciones costa rica una de ellas argentina en el pasado no en los últimos en las últimas administraciones muy rara vez han levantado la voz por la libertad religiosa de nuestros hermanos cristianos perseguidos y cuál es la razón por la cual esto no ha pasado yo considero que son dos las razones la primera son las anomalías políticas en nuestros países a qué me refiero con anomalías políticas un presidente como chávez en venezuela por ejemplo que es socio de muchos países árabes en el ámbito petrolero tiene una convicción ideológica según la cual la religión no es importante solamente cuando está enfermo de cáncer y necesita la unción de los enfermos ahí se vuelve importante pero recibe a un desquiciado como el presidente amadinejad y digo desquiciado no como insulto el presidente amadinejad de irán es un presidente que forma parte de una secta chiita de una rama del islam que cree en una promesa mesiánica según la cual después de una hecatombe de un gran conflicto de una gran catástrofe en el mundo el profeta maoma va a regresar y va a instaurar el islam en todo el planeta no y obviamente eso significa que él es partidario de que se produzca este catombe para que venga el profeta y si él puede contribuir a eso lo va a hacer masivo persecución de cristianos de que cristianos nuestros hermanos de rito caldeo que son los últimos en celebrar la sagrada eucaristía utilizando las mismísimas palabras de jesús porque son los únicos que celebran todavía en arameo la lengua que habla jesús y que ha desaparecido es una lengua muerta y ellos son los únicos que la conservan para fines litúrgicos para celebrar la eucaristía en las palabras de jesús esos son a los que amadinejad cotidianamente persigue hostiga mata mete a la cárcel entonces el presidente chávez le saca en cara a esto amadinejad no lo recibe con las puertas abiertas se toma fotos con él y ese tema ni aparece veamos una nación importante por ejemplo como méxico méxico tiene un peso internacional pero tiene todavía esta anomalía de cuño mazónico en el gobierno que cree que la separación iglesia-estado tiene que ser llevada a niveles ridículos y en consecuencia a las autoridades políticas mexicanas le da vergüenza decir oye no persigan a los cristianos en el mundo árabe simplemente porque le parece que eso sería una violación de la separación iglesia-estado defender una minoría que está siendo perseguida y masacrada sería una violación de la separación iglesia-estado otra anomalía brasil se ha convertido en la séptima economía mundial ha pasado a italia y está a punto de pasar a inglaterra es uno de los grandes en la mesa pero el gobierno de dilma rousseff cree que tiene que ser moderno entre comillas y cree que reclamar el derecho a la existencia y a la celebración de quienes comparten la fe del país católico más grande del mundo brasil es algo no moderno pues y junto a estas anomalías existe el problema de la falta de pantalones de pantalones largos que sucede hermanos muchas de nuestras naciones pensemos naciones que en este momento están consolidándose en el mercado internacional perú colombia cuando se ven a sí mismas no se ven como aquellas que pueden marcar el tono y protestar por la persecución de cristianos en el mundo árabe cree que eso es de las naciones entre comillas poderosas y en consecuencia se siguen sentando a la mesa internacional como niñitos para mendigar para pedir para que les enseñen cómo se hacen las cosas no se sientan con los pantalones largos y a pesar de que son representan a la región con la mayor cantidad de cristianos no dicen esta boca es mía en el ámbito internacional como digo costa rica lo ha hecho pero costa rica puede hacer muchísimo más costa rica puede además alentar una coalición por lo menos centroamericana que vaya incluyendo cada vez más naciones de américa latina pero eso no es culpa del gobierno de costa rica que tiene una tradición de relevancia internacional magnífica también es culpa nuestra porque finalmente a la administración de el presidente obama que no le interesa la defensa de los derechos religiosos con los países musulmanes porque cree que la estrategia con los países musulmanes tiene que ser la de apaciguamiento appeasement se llama es decir tranquilizarlos que se sientan tranquilos y reclamarles corregirles los les irrita les ofende entonces mejor no lo hacemos porque creen que el gobierno de obama por ejemplo porque creen que el gobierno de alemania que no ha querido meterse en el tema de la defensa de los derechos religiosos o el gobierno de francia o el gobierno de italia han finalmente protestado aunque sea de mala gana por la presión interna de los cristianos organizados y de la gente decente que cree en el derecho de las minorías religiosas recuerden ustedes que en otra administración eeuu intervino para evitar la masacre de musulmanes cuando eran una minoría en bosnia perseguida por los cristianos ortodoxos ser ortodoxos serbios en consecuencia hay muchas cosas que se pueden hacer y que se deben hacer pero depende mucho de nosotros nosotros tenemos que organizarnos para pedirle a nuestros obispos por ejemplo que como conferencia episcopal solicite la intervención de los gobiernos de nuestros gobiernos en los foros internacionales sobre todo teniendo en cuenta que a diferencia de los gobiernos de europa y eeuu que dependen en medio de esta crisis económica enormemente de negocios con los países árabes nosotros no tenemos ese tipo de dependencia y venezuela por ejemplo tiene ascendiente importante sobre los países de la op de la organización de países exportadores de petróleo y qué importante sería que el gobierno de venezuela levantará la voz junto con américa latina por el tema de la persecución de los cristianos entonces muchas de estas cosas no quedan sólo a nivel de gobierno recaen sobre nosotros y sobre nuestra responsabilidad y tendríamos que preguntarnos honestamente si nosotros nos organizamos y hacemos todo lo que podemos para aliviar a nuestros hermanos cristianos para que puedan efectivamente vivir y celebrar su fe que tengas un buen día